¿Cómo estás, raza? Perdón que le pegue a la mamada, pero yo ya soy población de riesgo. Cuando empecé a ver los síntomas, dijeron, no, ten cuidado si fumas, si eres asmático, si estás gordo. Dije, chinguen a su madre, nada más les faltó poner, te amas, Franco, ya te cargó la chingada también. Estuvo raro, cuando yo anuncie que iba a hacer show en TikTok, la gente se sacó de pedo. Y empezaron a llóvarme comentarios, ¿no dijiste, hijo de tu puta madre, que nunca ibas a tener TikTok? Dije, no, nunca dije eso. Cuando me preguntaron, ¿por qué no tienes TikTok? Dije, porque ya estoy ruco. Pero me dijeron, oye, ¿sabes qué es lo que me sacó de pedo? Dos comentarios que me llegaron por Instagram. Uno de ellos me decía, Franco, sabes que te apoyo, sabes que te quiero mucho, pero me prometí a mí mismo nunca descargar TikTok. Entonces, no voy a ver el show. Y dije, este güey es el colmo, güey, del pinche malagradecido. O sea, es un chiste que por eso. Otro pendejo me dijo, no, Franco, yo la verdad no descargo aplicaciones porque protejo mi información. ¿De quién, güey? Sí, qué pinche información posees que las empresas están, necesitamos saber el nombre y el correo de Cresencio Martínez. Martecita, nojete, güey. Buenas noches, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? De aquí de Monterrey, fíjate. Y llegaron tarde a un evento, hijos de la chingaza. ¿A qué hora haces? A las nueve. Llegamos nueve y cuarenta, chingueso. Pero ponte a pensar que hay gente, que hay morros, que no tienen TikTok y ya. Pero ¿cómo se lo cuentan a su familia? Me imagino que hubo una cena muy importante, ¿no? Papá, mamá, no tengo TikTok. Y la mamá llorando, ¿no? Y el papá pegando en la mesa. ¡Madre, en mi casa ningún hijo su puta madre va a estar sin TikTok! Te hemos dado todo, cabrón. Tienes un smartphone, tienes Wi-Fi. ¿Qué te falta, puto? Y la mamá, pero de niño bailaba bien bonito, ¿no? Y el papá, ¿le has dado la oportunidad al menos? Te voy a llevar, güey, a una TikTok house con una amiga, a que hagan un dúo. Te decía, yo pensé que no estaba tan ruco, porque conozco algunos términos. Incluso yo uso el término cool para referirme a muchas cosas. Y hay morros que te dicen, tú no digas cool, güey, pinche ruco. Y yo, chinga tu madre, lo inventaron en los 50's, pendejo ese término. Y en los 80's lo usábamos. Y también sabemos los rucos lo que significa NSFW. Not safe for work. Pero no chinguen, pongan TikTok. Si me estás viendo TikTok, pon uno en español, güey. Que sea A-C-T-P. Aguas con tu pareja. Es que sí, güey, a veces le estás moviendo y de repente salen cuatro culones. ¡No, no, no! Tiene 11 años, está en esa etapa en que se vuelven bien cagafalos, güey, los morros. Y le digo, ¿qué tienes, mi amor? Dijo, no, nada, no vas a entender. Dije, mi hijita, no estoy tan pendejo como en los chistes, o sea. Si sabes que es show, ¿no? Y me dice, no vas a entender. Y todavía mi esposa se pone de su lado y le dice, es que no vas a entender porque son temas de ahora. Y yo, te llevo un año, güey. O sea, tampoco es, estamos en la misma, no mames. Y me dice, no, yo sí me mantengo atenta a todo el pedo porque hay que estar atenta con los niños. Le dije, mija, explícame qué pasó. Dijo, mi niña, no, no vas a entender. Y mi esposa, por verse todavía cool, le dijo, ¿qué pasó, mi amor? Se volvieron a pelear Kimberly y Juan de Dios. Y mi hija, no mames, mi hija le dijo, mamá, eso ya está bien viejo, no mames. Y yo no tengo ni puta idea quiénes son Kimberly y Juan de Dios, güey. Yo pensé que era el que se le pareció la virgen ese. Pero, le pregunto a mi niña, le dije, a ver, dame una oportunidad, explícame. Y chinga, la tuve que anotar, güey, para que me la crean. Mi hija, mi niña me dijo, ok, lo que pasa es que Dome tenía un ship con Rod, pero a Rod la hacen un ship con Mont, pero Mont la shippeaban también con Edwin. Entonces, por eso Dome estaba entre el Team Rao y el Team Chelly House. No entendí ni madre, y ustedes tampoco, putos, ustedes tampoco. Porco.